La educación en el nivel superior en Guerrero es complicada. En la entidad, de cada 100 jóvenes, solo 12 atienden en este nivel. Así se informó durante la inauguración de la 28ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llevada a cabo en Acapulco, donde una de las metas fundamentales en el plan de trabajo es la cobertura educativa. Asumimos el compromiso de las instituciones de contribuir a la meta que se ha fijado en el plan sectorial de educación de alcanzar el 40% de cobertura en educación superior, aunque sí consideramos que antes de abrir nuevas instituciones se deben consolidar las instituciones que ya existen, en el caso concreto de Guerrero, sería el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, y desde luego otras instituciones que están presentes en el Estado. Los ocho jóvenes que no estudian, pues desgraciadamente tienen que emigrar. En el mejor de los casos pasan a Estados Unidos. Y bueno, veamos en la línea divisoria, hay miles de cruces, de la gente que trunca sus seños, de la gente que trunca ahí la posibilidad, porque mucho lo que queremos es a cierta edad ya, pues ayudarle a la familia, ayudarle a nuestra comunidad y ayudarle a nuestro pueblo. Y bueno, estamos preocupados por esta parte, ¿no? Por eso la universidad está poniendo en marcha 11 carreras. 11 carreras que yo espero que se consoliden este año, ¿no? Y van a ser muy poquitas. Yo le digo al gobernador que mejor invierta a la universidad en lugar de andar creando escuelas tecnológicas y eso, porque si tú abres una escuela o una universidad, te cuesta cinco veces más que abrir un programa educativo en la universidad. Por otra parte, otras metas del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior son mejorar el tema de la rendición de cuentas, la calidad de la educación en este nivel y el reto inmediato más importante, el financiamiento de la educación. Estamos trabajando en la NUYES, un nuevo modelo de financiamiento que tome en cuenta las características de las instituciones, su problemática interna, la diversidad de sus planes de estudio, el qué tan dispersa está la universidad en sus estados. En fin, hay una serie de factores a considerar y esperamos tener una propuesta que nos sirva para el presupuesto de egresos de la Federación de 2015. Asimismo, señalan que actualmente cerca del 25% del personal que se puede jubilar en el IBER superior no lo hace y no permite la renovación de la plantilla, por lo que también las pensiones y jubilaciones serán un tema a tratar. Gracias por ver el video.